¡Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro! Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales y, por supuesto, a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación. Especialmente a quienes acuden a la plataforma Roku a nivel mundial, principalmente en los Estados Unidos y en Canadá. Hay algo muy importante que decir el día de hoy. Una noticia emitida desde Colombia que está asociada con la movilización del primero de mayo está causando muchísima resonancia. Los ecos del discurso provocan respuestas, resoluciones y, por supuesto, mucha polarización frente a un tema muy sensible. En la marcha del primero de mayo, que a propósito fue bastante cuantiosa, si es que las personas se pueden cuantificar, yo diría que fue más bien una movilización con un número importante de personas. Más allá de haber llenado la plaza de Bolívar, el centro de Bogotá y de las grandes capitales de Colombia, tuvo mucho movimiento, expresión popular y fue una movilización como pocas veces se realiza el primero de mayo. Si bien el primero de mayo las movilizaciones de los trabajadores siempre han sido importantes, es inusual que un presidente de la República acompañe esa movilización, la estimule y convoque, más allá de los sectores que defienden los intereses y los derechos de los trabajadores, a militantes de su opción política. Esto ha generado controversia, pero un suceso que llamó mucho más la atención fue la declaración del presidente Gustavo Petro anunciando el cese de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. La expresión utilizada fue el rompimiento de relaciones, esta ruptura con una nación con la cual se ha tenido una relación más que amistosa de negocios, de intercambio permanente, no solo en la industria militar, sino cultural, tradicional e histórica. Israel siempre ha sido un aliado de Colombia en muchos aspectos de la economía, la cultura y principalmente la tradición y el vínculo religioso. Como quiera que Colombia en su mayoría es un país católico que también tiene una importante presencia de iglesias cristianas, evangélicas, aunado además y sumando la disposición de muchos grupos y comunidades hebreas que residen en medio nuestro, comunidades judías y también muchísima presencia de empresarios de diferentes lugares del mundo que sostienen vínculos comerciales con el Estado de Israel. Esto se ha empezado a sentir ya en las fuerzas armadas, principalmente porque Israel es un importante aliado en el mantenimiento de los instrumentos bélicos que sirven para la defensa de nuestra soberanía, no solamente la fuerza aérea, sino también las armas, el entrenamiento, el acompañamiento logístico y la disposición siempre del Estado de Israel a sostener relaciones diplomáticas que tienen más de 70 años con un intercambio fluido y permanente. La posición del presidente está causando entonces un altísimo impacto a nivel mundial y se dice que tendrá consecuencias inclusive en la relación de Colombia con los Estados Unidos, como quiera que Estados Unidos es y considera un aliado estratégico a Israel, no solo en Oriente Medio, sino a nivel mundial. Para analizar estos dos grandes temas, la movilización del día de ayer bastante efusiva y debemos decirlo en paz, celebramos que los dos grandes bloques, tanto la oposición actual a este gobierno como los grupos que manifiestan acompañar al presidente en el ejercicio de sus funciones, se han movilizado en paz, recordemos que los antecedentes que teníamos de estas movilizaciones registraban hechos violentos y muertes que todavía no se pueden olvidar. Celebramos desde aquí que las movilizaciones no tengan hechos que lamentar ni afectaciones a la propiedad privada, ni a la integridad física de personas o miembros de la fuerza pública. Para analizar este tema, hoy tenemos invitados muy importantes que nos ayudarán a comprender qué es lo que está pasando y arrancaremos con una pregunta fundamental. ¿Beneficia? ¿Perjudica? ¿Es justificable romper relaciones con el Estado de Israel en este momento crítico del conflicto en Gaza? Está con nosotros el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, escritor, columnista, profesor universitario, especialista, magíster, con una amplia formación humanística, ha sido viceministro en dos ocasiones en gobiernos diferentes, representante a la Cámara por el Departamento de la Guajira, entre otras dignidades, y por supuesto panelista frecuente en este programa. Doctor Nelson Amaya, bienvenido al termómetro, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y entremos en materia de una vez, ¿beneficia o perjudica esta decisión a Colombia y a la tradicional relación histórica entre dos naciones? Julio César, hiciste un resumen maravilloso de la condición bajo la cual se están realizando estas dos preguntas que traes a colación el tema de la profundización de las diferencias del país dentro del país y que haya acudido el presidente en el día de ayer a hablar de las relaciones con Israel como hubiera podido acudir a hablar de las relaciones con Botsuana, porque realmente creo que eso es más un efecto distractor que pone a la gente a hablar de él. Pero eso no quiere decir que no debamos evaluar las consecuencias que tiene, porque a pesar de que nosotros tenemos unas relaciones históricas con el Estado de Israel permanentes en Colombia y cordiales, además de eso, aparte de las comerciales, hay unas relaciones estratégicas militares sobre las que no quiero ahondar mucho porque hiciste una excelente presentación al inicio de tu discurso ahora hace un minuto. Hay un factor importantísimo que quiero destacar sobre esto que es el factor de relaciones comerciales, aparte de la extracción estratégica militar, que todos estamos viendo que es simplemente un paso adicional para debilitar a las Fuerzas Armadas e impedir que tengan el desarrollo del mantenimiento y la capacitación y la buena condición técnica en ciertos elementos de soporte militar, tanto de helicópteros y de otros implementos necesarios para cualquier Estado, para la soberanía de cualquier Estado. Hay una relación comercial también gigantesca, que ojalá esa no se vea afectada, y es la del suministro de carbón de manera muy importante para el Estado de Israel. Como todos pueden imaginar, el Estado de Israel está rodeado de países árabes, muchos de ellos con una producción gigantesca de petróleo y de gas, que no se lo van a suministrar nunca. Por esa razón, Israel es un gran consumidor de carbón térmico, puesto que yo diría que un 80% de la generación eléctrica de Israel y energética en general está basada en plantas termoeléctricas que ni utilizan en una gran medida carbón colombiano. Esperamos que esta relación, que es tan importante y tan sustancial, obviamente el carbón es otro enemigo del gobierno actual, pero esperamos que esta relación pueda continuar en el marco de las restricciones que tendrá el gobierno que presentar, que todavía no se sabe. Las anunciaron para hoy, pero como lo que el presidente anuncia a veces para un día puede suceder dentro de una semana, o puede de pronto mañana cambiarte tópico con tal de efectuar efectos distractores de la opinión pública, que es uno de los elementos con los que más juega su gran capacidad oratoria y sofística. De manera que yo en ese extremo le digo que me parece terrible entrar a participar en un conflicto, el conflicto milenario por excelencia de tierras entre una gente con unas visiones históricas y religiosas y otras con visiones históricas y religiosas contrarias, pero sobre todo por meterse a tratar de favorecer a una actividad terrorista porque coincide con su ideología y desdeñar actividades terroristas en otros lugares de la geografía mundial porque no coinciden con su ideología o sí coinciden con su ideología. De manera que la guía de la decisión presidencial y nos arrastra a todos, además, me parece bastante oscura y bastante ideologizada. El asunto también tiene una connotación diplomática muy importante y es que, escuchen bien, Colombia es el segundo socio más importante de Israel en Latinoamérica. Después de Brasil, la relación de Colombia con el Estado de Israel ha sido muy importante también en el intercambio agrícola. Una relación con una comunidad israelí, hebrea o judía muy importante y tradicional en nuestro país. ¿Es la relación bilateral un asunto de Estado o un asunto de gobierno? ¿O en el ejercicio de las funciones de Estado está, sin duda alguna, la competencia y la capacidad para determinar quiénes son los aliados estratégicos desconocidos, desconociendo un pasado común muy importante? ¿Qué consecuencias tendrá esto? Hago estas preguntas en sentido general porque, obviamente, los efectos de estas decisiones se empezarán a conocer más adelante. Pero aprovechemos la presencia de uno de nuestros expertos, conocedor de estos temas, para indagar un poco más sobre si beneficia o perjudica esta decisión al Estado colombiano. Está con nosotros, hoy en el termómetro, por CTV Barranquilla, el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, experto constitucionalista, un líder muy importante en la opinión pública en nuestra ciudad, en la región y en el país. Por supuesto, un analista político de amplia trayectoria, investigador y ha sido también candidato a la gobernación del Atlántico, entre otras dignidades. Doctor Porfirio Castillo Zamora. ¿Beneficia, perjudica? ¿Es una decisión que tendrá efectos importantes para el Estado colombiano y para el mundo la ruptura de relaciones con el Estado de Israel? A ver, saludos a todos los compañeros del panel. Una ruptura entre dos Estados, en principio, no puede tener significado de beneficio. No lo puede. Yo creo que el presidente expresó una solidaridad con el pueblo palestino, como lo han expresado muchos presidentes, pero en mi opinión, y soy muy cercano a las políticas del presidente en cuanto que considero que ellas andan tratando de alcanzarse el Estado Social de Derecho, en mi opinión es un problema de Estado y ahí tenemos un problema por resolver. El de la figura presidencial, jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Pues soy muy claro en creer que no hay beneficios en la ruptura y posiblemente de Estado a Estado no se habían presentado conflictos que condujeran hacia allá. Es una expresión de solidaridad que yo también puedo tener y que todos podemos tener, a partir de lo cual no podemos considerar válido la ruptura de las relaciones internacionales con ningún Estado sin tener una razón muy precisa para hacerlo. Lo segundo, lo del régimen. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, esto de la democracia occidental hay que empezar a revisarlo en serio, ¿ah? Porque vamos a repetir un poquito como Bolívar, la independencia nos dio la libertad o nos dio la anarquía. Ahí tenemos un problema que resolver y ese es un problema de Estado. Un problema de Estado que tiene comprometido gravemente dos situaciones. Uno, el control territorial. Dos, el monopolio de las armas. Ahí tenemos un problema que se llama legitimidad. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que pensar qué vamos a hacer con las democracias occidentales porque si la democracia se va a expresar la mitad del pueblo contra la otra mitad del pueblo, o viceversa, entonces la democracia naturalmente va a terminar sepultada por los regímenes de partidos únicos. ¿Por qué es que el jefe de Estado va a encarnar la unidad nacional? Y resulta que en esta democracia que hoy tenemos viva y a mí me gusta, debo decirles que me gusta, el tema de las movilizaciones me gusta, el debate de las democracias me gusta, el discurso. ¿Por qué es que la democracia dormida no sirve? La democracia dormida no sirve. Entonces, a mí me parece que es un problema que también tienen que empezar a revisar, pero en principio no estoy dentro de lo que creo que hay que romper y tampoco estoy dentro de lo que crea que se rompieron las relaciones con Israel. Muy claro, tenemos grandes negocios con ellos, pero más que eso, tenemos una comunidad árabe y judía que aquí no pelean, que estudian en el mismo colegio. Nadie podría decir que es imposible que cohabiten, pero las cosas allá son de otro tenor. Y si bien es cierto que aquí eso no lo vemos desde el punto de vista cultural de manera diferente a como nos vemos todos nosotros que entre otras cosas, Barranquilla y el Atlántico es digamos muy cosmopolita, muchas colonias, mucha gente de afuera, no en vano por aquí entró la aviación, etc. A mí me parece pues que ahí la solución de los dos estados fue la solución con la que la ONU resolvió un problema para crear otro o trató de resolver un problema cuando había creado otro. Y el presidente Petro era como amigo de la solución de los dos estados. Muy bueno me parece que el mundo se haya sacudido frente al discurso del presidente. Es que el mundo también. Es que el mundo también se tiene que reexaminar. Es que los niveles de pobreza que se manejan en el mundo. Es que los niveles de exclusión. Es que las imposiciones y el Estado opresor. Y yo no estoy volviéndome anarquista. En el mundo nos está llevando casi a una tercera guerra mundial. Hay cosas que discutir. Hay cosas que ver. En el presidente Petro nos encontramos con una especie de incendiario con alma de bombero. Hay que escoger el alma de bombero que tiene. Incendiario con alma de bombero nos está diciendo el doctor Porfirio Castillo Zamora sobre esta situación. Lo cierto es que el presidente de la República en una tarima poco habitual para el máximo mandatario de los colombianos por lo menos no teníamos antecedentes recientes de este tipo de movilizaciones en las que parecía un mitin si no vamos a decirlo político un mitin social el presidente ha utilizado dos expresiones o dos voces del español bastante fuertes. Ha dicho rompimiento se romperán romper aparte que la expresión romper tiene una connotación muy fuerte el fin de su expresión ha sido romper relaciones con un estado al que denominó genocida. El genocidio es uno de los conceptos más difíciles del derecho penal internacional. El genocidio tipificado por el estatuto de Roma tiene unas connotaciones bastante fuertes y hacer un señalamiento de esta magnitud en el contexto internacional por parte de un presidente de un estado aliado históricamente obliga a repensar y reformular la relación de Colombia en el contexto internacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque un país como el nuestro que tiene tanta experiencia en materia de paz no podría asumir un rol de mediador en lugar de inclinar la balanza más allá de la preferencia que se tenga y lo decimos con todo respeto a la comunidad palestina. Yo debo decir que tengo grandes amigos de ambos sectores y ambos los aprecio y siempre voy a optar por una solución pacífica en tierra santa. Oriente Medio es clave para el mundo. La paz no solo en Gaza sino en toda esa región es trascendental para la humanidad. La postura de Colombia se apuesta a una paz total tomando posición en dos actores que están en conflicto restringe limita y por supuesto desaparece la posibilidad de ser un constructor de paz y un mediador para encontrar soluciones a este conflicto. preguntas que siguen quedando en el aire. Aprovechemos que tenemos también a un experto y otra visión está con nosotros el doctor Paulo César Liscano Paulo César Liscano es abogado miembro del Colegio Nacional de Abogados de Colombia también del Colegio de Abogados de Rizaralda líder social litigante importante panelista habitual en este programa entre otras dignidades doctor Paulo Liscano bienvenido nuevamente al termómetro muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y la pregunta clave aquí es ¿beneficia o perjudica al Estado colombiano esta decisión de ruptura o vamos a emplear el verbo de romper relaciones en la expresión que utiliza el presidente con un Estado genocida? Muchas gracias doctor Enríquez por esta invitación primero que todo y gracias por tenerme en cuenta para este interesante tema saludando también a mis otros contertulios la decisión hay que sopesarla siempre también desde el contexto en el que nace no había sido una decisión que que tuviera una sorpresa para todos nosotros pero la idea digamos fuerte con la noticia que se da sobre la necesidad de un rompimiento en las relaciones diplomáticas pues nace en el contexto donde el presidente tiene un apoyo público popular para poder definir un paso con el que siempre se ha sentido cómodo y que ha tenido unas 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 ha llegado unos buenos terrenos en su afianzamiento como político y como representante del poder político colombiano que es en el contexto internacional un apoyo que siempre ha sido bien recibido que ha tenido unas digamos que unas connotaciones positivas para para él y esto ha hecho que pues él haya tenido también esa necesidad de expresar en ese contexto también un avance hacia valores universales como la paz ese contexto apalanca también desde ese desde los aspectos éticos y morales toda su su retórica toda su todo su discurso en relación a los temas también políticos relacionados también con la paz en nuestro país entonces hace apenas solo 10 horas se hizo el pronunciamiento por el doctor Luis Gilberto Murillo que hace eco de esa decisión pero también dándole un matiz un poco más suave cuando dice que a pesar de que se rompen las relaciones diplomáticas y que el verbo del rompimiento pues tiene una una connotación tan fuerte y tan definitiva aparentemente no lo muestra así cuando habla que no se confronta digamos al pueblo israelí judío sino que se hace un se cumple con un paso diplomático que es el retiro de los diplomáticos del país de Israel de los diplomáticos colombianos pero pues continúa con los servicios de los consulados que todavía se pueden estar prestando entonces pienso que el análisis debe verse de manera completa con relación que se debió la decisión a un momento importante donde los ojos del país y de la misma contradicción que tienen de los partidos de contradicción también tienen sus ojos en él para poder tener ese discurso universal de los valores éticos históricamente y digamos que se han difundido de una manera tan fuerte a través de los medios de comunicación no hay que olvidar que hoy en día los valores han tenido una universalización también muy interesante porque en este momento podemos saber de cualquier infracción a los derechos humanos en cuestión de segundos a través de nuestros celulares a través de nuestros mecanismos de comunicación y esto pues hace que tengamos también una sensibilidad un poco más alta tengamos un conocimiento más alto sobre todo esos valores universales que hay con relación a los derechos humanos todo esto también tiene una connotación dentro de los intereses internacionales que puedan llegar a ser soportados por otros países para poder definir que nuestras decisiones con respecto a estas valores en los derechos humanos pues tengan también un respaldo político económico de otros países que seguramente podrán ingresar a este discurso y a empezar a tener algunos pronunciamientos es tan reciente la noticia que pues todavía digamos que el termómetro se seguirá subiendo con respecto a esa noticia y eso pues también va a darnos algunas algunas pistas de cómo se irá desarrollando esta decisión que definitivamente pues y de manera negativa también está impactando asuntos tan importantes en nuestra economía y aspectos de seguridad de educación de comercio y de tecnología de los que Israel es un abanderado y que de los que nosotros también tendríamos que asumir unas consecuencias con respecto a estos temas es importante también rescatar y esto de manera general para la capacidad de discordia o de replanteamiento de las decisiones políticas que se haya llevado la marcha de ayer del primero de mayo con una calma bien interesante eso demuestra que hay unos intereses también de valores y políticos que son de ser socialmente aceptados de tener una visión evolucionada sobre lo que representa la protesta y que esa protesta debe ser soportada sobre unas condiciones también universales que buscan que tengamos todos un sentido de desarrollo de proyección de lo común de proyección de que tenemos que tener una capacidad de disentir pero siempre con propósitos comunes disentir con propósitos comunes nos está diciendo el doctor paulo liscano lo cierto es que este tema va a seguir generando un amplísimo debate controversia y principalmente muchísimas opiniones la comisión asesora de relaciones exteriores que está integrada por miembros del congreso de la república dos notables elegidos por el presidente de turno y con la participación de los expresidentes vivos obviamente debería reunirse ser convocada y tomar una decisión por tratarse de un asunto de estado sabemos que el jefe de estado será quien tome las decisiones al final pero hacer este tipo de anuncios en actividades de orden social y en tarimas es algo que no es habitual en la diplomacia colombiana estamos ya en los tiempos de la diplomacia de micrófono que se ha vuelto común en américa latina desde principios de este siglo se guardan las formas los protocolos los canales los instrumentos las competencias y las habilidades lo cierto es que tenemos un canciller encargado a quien al parecer no se le consultó la noticia porque fue directamente el presidente quien la anunció en este evento de la movilización y por supuesto ha tenido que atender la disposición de la máxima autoridad administrativa del ejecutivo nacional esperemos que esta decisión de romper relaciones y llamar al estado de israel de tener un gobierno genocida no siga escalando en la ruptura de una relación tradicional y es que recordemos que la diplomacia está por encima inclusive del conflicto naciones en guerras sostienen relaciones diplomáticas israel es un aliado tradicional de colombia cuál será el mensaje que se le estará dando al mundo confiarán nuestros aliados en nosotros y no solamente porque la tecnología que se utiliza en una nación que tiene una guerra bastante importante como la nuestra es israelí en su mayoría indumil tiene patentes de los fusiles galil que son de tecnología israelí por solo mencionar un elemento pero no quiero destacar esto a propósito de todo el escándalo que hay ahora por la pérdida de municiones en las fuerzas armadas que también ha sacudido telúricamente a la alta cúpula militar que parecía que no estaba enterada de ese informe desde aquí es hora de que las grandes decisiones estén soportadas y no sean promovidas por impulsos parcialidades o pasiones la diplomacia va mucho más allá de la ideología porque debe ser un asunto de estado un asunto de estado que trascienda de los gobiernos de turno y no lo decimos precisamente en este momento porque recordemos que cuando el presidente Juan Manuel Santos reconoció a Palestina se generó toda una controversia porque lo hizo el último día prácticamente de su gobierno el reconocimiento de estados debe tener la misma coherencia y hasta que nosotros no avancemos aquí fundamentalmente en una cultura política que tenga un sentido y un propósito siguiendo los lineamientos de nuestra carta política seguiremos al vaivén de quien ejerza el poder a los hermanos palestinos toda nuestra solidaridad al pueblo de Israel que sufre y padece todavía las consecuencias de ese ataque sin justificación alguna toda nuestra solidaridad y esperemos que la paz sea una realidad en Oriente Medio a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro doctor Nelson Amaya el día de ayer hubo una movilización muy importante no sólo en la capital de la república sino en las principales ciudades del país primero de mayo el presidente de la república cuestionó a quienes le criticaban por participar en un con una tarima había anunciado que él iría con tarima o sin tarima y en efecto vimos una tarima muy importante en la plaza Bolívar la plaza Bolívar y aquí hay una pregunta entonces qué hacer esta movilización es un golpe de opinión de respaldo importante al presidente cómo podemos entender lo que pasó ayer primero de mayo con esta cantidad de gente marchando por las calles de nuestro país gracias gracias Julio César pero en uso de esas pocas libertades que nos van quedando quería yo primero dedicar un un minuto sólo un minuto para hacer algunas reflexiones de cosas muy sabias que dijeron nuestros compañeros Liscano y Castillo en el panel referidas a la pregunta inicial con la que empezamos esta esta charla tan amena la primera es que efectivamente siendo este un conflicto milenario como bien lo destacábamos todos las circunstancias han cambiado demasiado recordemos que antes de la creación del Estado de Israel la zona de Oriente Medio era estaba hasta la Segunda Guerra Mundial hasta la Primera Guerra Mundial estaba bajo el poder del Imperio Otomano y por eso ahora todavía les decimos el Imperio Turco Otomano y por eso todavía les decimos Turco porque en esa época salían con pasaporte de Turquía no salían con pasaporte de Palestina ni pasaporte de Líbano ni de Siria sino Turcos luego de la creación del Estado de Israel en el 47 apartando apartando a los palestinos de un territorio el conflicto se formó de una manera bastante dramática y ha evolucionado tanto con las acciones militares que se han sucedido de un lado y del otro yo creo que esto vale la pena destacarlo porque a pesar de que durante mucho tiempo la organización para la liberación de Palestina dirigida por Yasser Arafat era una organización clandestina terrorista después se crea el Estado palestino para poder otorgarle vida en un territorio a una nación porque nación sin territorio era la tristeza más grande que vivían los palestinos con todo este entorno sin embargo y a pesar de la voluntad que tenían los palestinos de hacer democracia en el territorio que se les había asignado no ha sido posible pero y eso hacía que de alguna manera sus acciones militares y sus acciones terroristas fueran siempre repudiadas por todo el mundo por la gran mayoría del mundo digamos que se quedaban dos o tres del mundo democrático del mundo occidental incluso de la China o del mundo realmente democrático pero el problema no está ahí el problema es que ahora ha habido una evolución gigantesca de la condición de la gente que vive en Europa y la condición de la gente que vive en Estados Unidos respecto de lo que Israel está haciendo como recubilación contra el jamás porque de alguna manera Europa la mitad de Europa o un porcentaje significativo de Europa está siendo está guiada por la religión maometana el Islam se está volviendo una religión preponderante en toda Europa recuerden que hace algunos años había dos candidatos a alcalde en Londres el uno era judío que el otro era musulmán entonces uno dice que está pasando en Europa en Europa está pasando un conflicto gigantesco que se refleja en esto porque la gente termina reprochando la retaliación tan grave que está adoptando Netanyahu lo mismo sucede en los Estados Unidos ustedes ven que las universidades de los Estados Unidos todo el día están criticando y peleando fundamentalmente contra la fuerte retaliación israelí el mundo está involucrándose cada vez más en este conflicto y lo que nosotros como muy bien yo creo que en eso coincidimos todos lo que nosotros observamos es que el conflicto es de tal magnitud de tal importancia y de tal susceptibilidad y de tal dificultad que optar por tener partido en uno u otro sentido como usted muy bien lo decía hace un rato y lo lo preguntábamos todos es una de las peores decisiones que puede tomar un Estado como Colombia frente a un horizonte histórico y futuro que no amerita semejante condición eso ya yo creo que me tomé más de un minuto en hacer ese breve resumen pero pero creo que hacía falta darle la connotación no solamente milenaria sino reciente de lo que está sucediendo con el Estado de Israel pero por el otro lado con las manifestaciones de ayer el doctor Liscano es una observación tan valiosa en el sentido de que es grato ver en Colombia como diferentes puntos de vista son capaces de armonizar y aglutinar personas sin tener que matarse ni tirar piedras ni reventar los vidrios y los comercios destrozando la buena condición comercial y el derecho que todos tienen a trabajar de manera que tanto la manifestación del 21 de abril las expresiones contra el gobierno Petro como las expresiones de ayer algunas supongo que en favor del gobierno Petro otras no tanto porque ya vimos que no hay no había mucha unificación de ese criterio le sirvieron para al país para entender que se puede manifestarse en un sentido o en otro sin tener que reventarse a piedra o reventarse a palos recuerden que nosotros llevamos 60 años dándonos plomo y sin embargo aún así estamos aprendiendo a que desde el punto de vista de ciudades podemos vivir en civilidad el presidente es un estupendo orador es un parlamentario magnífico ha sido un hombre de una capacidad oratoria gigantesca pero al mismo tiempo es un sofista y en ese sofismo y en esa en esa en esa en esa condición populista que lo caracteriza siempre acude a esas manidas fórmulas de los ricos contra los pobres las empresas contra el presupuesto el manejo del dinero público las 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 calamidades que de alguna manera se vivan o no se vivan escoge el contendor siempre al más débil y al más significativo le aglutina una cantidad de factores por los que nadie está discutiendo como mero recurso retórico entonces a mi juicio la retórica populista de Petro se puede arrancar tres o cuatro aplausos pero nos está arrancando las tripas a los colombianos porque termina polarizando al país de una manera absurda en vez de conciliar como debe ser la obligación de todo jefe de estado buscar posiciones que saquen adelante a este país él recurre permanentemente al tema de que hay que buscar concertar pero todo el mundo sabe que Petro es una persona que no busca sino imponer su criterio ya lo ha visto lo ha demostrado lo vimos eso no necesita demostración las cosas como se ven todos las sabemos de manera que nos espera un agrio camino en estos en este tiempo que le dure al presidente su mandato para ver cómo sigue la confrontación de manera tan dramática nadie quiere matar a Petro nadie quiere hacer eso eso no cabe sino en la cabeza de él y en la cabeza de él ni siquiera cabe que alguien lo esté pensando en la cabeza de él cabe como un recurso sofista populista de echarse encima una cantidad de cosas que nadie le está indigando de manera que ya a Petro lo conocemos Petro conocemos su barborrea conocemos su manera de expresarse sin fundamentos con con bastante con bastante pobreza desde el punto de vista de gestión y con bastante inclemencia por las verdaderas condiciones que deberían favorecer a la gente en Colombia este asunto sobre las movilizaciones requiere una observación importante ha transcurrido el tiempo doctor porfirio Castillo Zamora pero quisiéramos escuchar su análisis cuál es el mensaje que se le da a la opinión pública es un golpe de opinión esta masiva movilización ya no solamente por el día del trabajador sino por el apoyo a la intensa agenda legislativa sobre las reformas que le ha propuesto el ejecutivo nacional a nuestro parlamento que debemos entender de esta actividad del día de ayer doctor porfirio Castillo Zamora yo estoy de acuerdo con los enfoques que hemos dado a mí me parece que la expresión de las dos marchas han sido todo el mundo dice que numerosa y yo me voy a permitir decirles que no las veo tan numerosas si usted pregunta cuántos electores participan en Colombia están diciendo que está participando del 50% cuando nos va bien qué pasa con el otro 50% frente a la movilización se movilizó no se movilizó está satisfecho esto es un tema que tenemos que seguir revisando yo aprovecho para decir cosas que creo que pueden decir este es un primer problema de ese 50% que vota estamos polarizados y como ustedes verán es imposible organizar una marcha del centro porque es que nadie le jala a eso porque todos queremos estar engatillados bien aquí hay interrogantes que valorar para saber cuál es el verdadero alcance de eso por último me parece muy bien que se hayan dado las movilizaciones y que se hayan respetado la vida de las personas que se haya hecho con toda la tranquilidad ahora que se pueda presentar otra vez si estamos en elecciones de congreso y ahí va a haber bastante agitación de esta naturaleza sin embargo el presidente Petro tiene que acordarse que lo van a medir por la paz total por las reformas y todo eso necesita tiempo para gobernar ahí expreso mi preocupación veo sobresalir perdónenme este comentario a la doctora Laura Saravia quien con más pertinencia ha dicho cuando salió la primera marcha hay que oír hay que escuchar y después hay que hablar el liderazgo político del gabinete del presidente lo tiene la doctora Laura Saravia yo creo que la democracia dormida está viva yo creo que la democracia dormida no sirve para nada y yo creo que esto nos va a enseñar a ponernos de acuerdo a buscar el consenso democrático para el buen gobierno y el cambio buscar el gobierno del cambio doctor Pablo Liscano que debemos entender de estas movilizaciones del primero de mayo hay posibilidad de reencuentro o es un respaldo significativo al presidente de la república si a ver doctor necesariamente y ya de cierta manera lo he manifestado en algún otro programa nosotros nos han nos han matriculado en estar como víctimas o como victimarios de los gobiernos nos han nos han matriculado en estar a favor o en contra de una generalidad nosotros mismos desde el discurso que tomemos como partido frente a estas discrepancias nos hemos apoyado en las ideas que se tienen desde un lugar o el otro para poder tener una firmeza en nuestras decisiones con respecto al criterio que tengamos ya sea digamos a favor del gobierno o en contra del gobierno desde esas dos orillas nos hemos tenido que sustentar en un criterio que hemos querido reforzar y esa y ese sustento muchas veces evita de manera inconveniente que podamos estar alimentándonos de las ideas del contrario cuando nosotros entramos en un diálogo social siempre tenemos que estar soportados en la idea de que algo de lo que nosotros aportemos puede que no esté sea conveniente o puede que no sea lo más sensato de la misma manera tenemos que tener la convicción de que algo de lo que aporte nuestra contraparte puede ser útil para nosotros entonces desde esos criterios pues nos si salen a marchar desde el discurso del contragobierno y van muchas personas pues entonces es que está cogiendo fuerza tal cosa tales avances tal debemos estar en contra de tales circunstancias del gobierno lo mismo pasó con esta marcha del primero de mayo salió los partidarios o las personas que están de acuerdo con el gobierno actual entonces eso debería reforzar los criterios por los que debe afianciarse el gobierno y dejar a un lado o en esa orilla tan opuesta los criterios que puedan llegar a ser importantes de la contraparte pues entonces el llamado que nosotros debemos reforzar en ese sentido es a que en ese diálogo social tenemos que caber todos para poder aportar no estar en un tire y afloje de orilla a orilla para poder legitimar nuestro criterio sobre un lado y sobre el otro para poder deslegitimar las labores que hace un lado o el otro sino al contrario tratar de unir esas fuerzas y tener un empuje conjunto para poder llegar a tener la elaboración de estos cambios que ha traído los criterios nuevos de ideología no debemos pensar que la ideología de un país se trase por la existencia de un gobierno en unos pocos años ni tampoco podemos pensar que la ideología de un país debe permanecer por los criterios tradicionales con los que se haya forjado no, debe ser un aporte mutuo debemos aprovechar en ese movimiento pendular donde él que se ha dado en muchos países y los países inclusive nórdicos y países que han sido como referente ejemplar para el desarrollo político y económico y ha sido aprovechado esa es la circunstancia y esa es la visión que debemos tener de un aprovechamiento de que esos cambios puedan llegar a evolucionarnos como Estado como país como conciencia social como conciencia de las debilidades históricas como conciencia también de las necesidades comerciales que nos hacen engranarnos de una manera correcta dentro de un mundo que requiere que tengamos una fortaleza económica y comercial para poder tener una coherencia con las necesidades sociales que podemos satisfacer este tema seguirá generando muchísima opinión agradecemos la presencia del doctor Nelson Amaya quien por compromisos profesionales tuvo que retirarse pero quisiera pedirle a nuestros dos panelistas del día de hoy que en un minuto nos dieran sus conclusiones sobre la ruptura o el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel y las movilizaciones doctor Porfirio Castillo Zamora franco y claro no veo una razón para que el jefe de Estado de Colombia rompa con el Estado israelí somos críticos de la postura de Netanyahu si señor correcto pero eso es una relación de Estado a Estado y que los presidentes en condición de jefes de Estado no se pueden sentir con tanta libertad como para tomar una decisión que interesa a su pueblo sobre todo un pueblo que no está participando en el conflicto no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que se levante la voz y estoy de acuerdo con que se convoque al mundo para encontrar una salida al conflicto global que vivimos hoy pero no estoy de acuerdo que le metamos rupturas y que le metamos candela a las relaciones diplomáticas muchísimas gracias doctor Porfirio Castillo Zamora por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla doctor Pablo Liscano sus conclusiones sobre este tema tan sensible rompimiento de las relaciones y las movilizaciones del día de ayer concuerdo también con mi predecesor el doctor Porfirio en que las decisiones de rompimiento como en cualquier relación incluso si lo hacemos homólogo como la relación que podamos tener por ejemplo con nuestra esposa o con algún familiar es que conlleva las cosas buenas también si hablamos del rompimiento estamos hablando no solamente de poner un alto o hacer una advertencia con respecto a lo que estamos en desacuerdo sino que también estamos arriesgando las condiciones positivas que pueda llegar a tener una relación como lo hemos dicho las relaciones de seguridad las relaciones de comunicación las relaciones de educación y las relaciones de tecnología hoy en día las capacidades tecnológicas que tiene un país como Israel podrían hacer que inclusive tuviera se generaran condiciones adversas dentro de las plataformas que tenemos en este momento para el servicio de las instituciones colombianas condiciones que pueden llegar a darle una un hacer un combustible para un incendio del que no deberíamos estar involucrándonos con el que no deberíamos estar parcializando las relaciones de nuestros ciudadanos en unas situaciones que son importantes desde un contexto internacional pero que también van a afectarnos como un país que no tiene un desarrollo tan marcado pero que sí se está surtiendo de muchos beneficios dentro de estos gigantes políticos y que podría llegar a tener simplemente unas consideraciones inconvenientes para nuestras relaciones de seguridad comerciales de educación y tecnológica muchísimas muchísimas gracias doctor paulo licano por estar con nosotros hoy en el termómetro por ctv barranquilla lo hemos visto una situación bastante compleja en el manejo de las relaciones internacionales de colombia se decide tomar postura como mecanismo de presión para tener algún efecto o impacto en lo que han considerado una acción genocida la respuesta que ha tenido el estado de israel frente a un ataque del grupo jamás a su territorio una situación que amerita un análisis exhaustivo sin pasiones como quiera que son miles las víctimas del fuego cruzado entre estas dos grandes capacidades militares puestas en escena y tomar decisiones al calor de la pasión de la agitación en el contexto del día del trabajador yo hago una pregunta es cierto que hoy con el desarrollo científico y tecnológico existe interacción vínculo principalmente una capacidad de integrar los diversos temas de la gestión con una visión holística si se quiere y también con un enfoque sistémico o sistemático de los problemas globales pero era una tarima el primero de mayo el escenario adecuado para tomar semejante decisión y no sólo por el Estado de Israel contra cualquier Estado romper relaciones implica la imposibilidad de construir puentes diplomáticos para dirimir diferencias el rompimiento de relaciones como un acto de protesta frente a un conflicto o el avance de la acción militar frente a un pueblo implica desde todo punto de vista tomar partido este es un país que tiene una amplísima experiencia en solución alternativa de conflictos que bien podría ser ofrecida al mundo nuestra diplomacia de carrera está capacitada y entrenada para ser facilitadores mediadores y gestores de paz como se puede exigir plantear proponer paz total cuando en el contexto internacional tomamos partidos y posiciones radicales en lugar de propiciar la mediación la conciliación y la solución alternativa de conflictos esperemos que la política internacional y el manejo de las relaciones exteriores sea algún día un asunto de estado en Colombia y no un tema guiado por la perspectiva del gobierno de turno ese día hablaremos de estado social de derecho y de democracia todavía en más de 100 años nuestra política internacional por la ocupación de puestos en embajadas y consulados como cuotas burocráticas se ha demostrado que es un asunto pendiente entre otros grandes temas colombia colombia tiene una precaria agencia cultural a nivel global una precaria agencia comercial y diplomática frente al potencial productivo de nuestra nación y si nuestros presidentes toman decisiones a última hora en mitis y en actividades pareciera que la academia no pasó por ahí o si pasó por ahí no dejó nada bueno y esto es para todos los que han ocupado esa silla esperemos que nuevos liderazgos mejores actores modifiquen la forma como se sostienen relaciones y beneficien a los pueblos del mundo no olvidemos nunca esto no existe yo sin nosotros lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla nos estamos viendo en todas partes en todas las 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 las